El prefecto de Napo, Sergio Chacón, y el alcalde del Cantón, Carlos Julio Arroz de Menatola, Rodrigo Caiza, visitaron las instalaciones del Banco de Desarrollo del Ecuador, que anteriormente se llamaba Banco General del Estado, que brinda el financiamiento de la inversión pública, con el objetivo de plantear dos proyectos muy interesantes para nuestra provincia. Sí, bueno, el doctor Bayron Ruiz, que es el gerente de la sucursal de nuestra región, nos ha informado el día de hoy que están en un buen camino los proyectos que hemos presentado, que son básicamente dos, en Archidona, el asfaltado desde Cotundo, hacia las comunidades de San Pedro de Chimbillacu, San Francisco, 20 de mayo, y ahora que estamos construyendo la unión 20 de mayo, 9 de octubre, también esta vía serviría para todo el sector de Huasquila y Nueva Esperanza, es decir, todo un amplio sector de las inmediaciones de la cabecera parroquial de Cotundo. A la vez también hemos tenido la buena noticia que el puente que estamos para construir sobre el río Anzu, en el sector del balneario, tendría, digamos, ya prácticamente la aprobación de las autoridades del banco. Lo que necesitamos es una no objeción final del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es el organismo que está financiando estos proyectos. También lo bueno de este financiamiento es el hecho de que más o menos los proyectos, los dos estarían valorados en 3 millones de dólares, y de esos 3 millones el 35% sería no reembolsable, es decir, un subsidio del gobierno nacional. Esto implica que más de un millón de dólares sería una donación y los dos millones tendríamos que devolver como Consejo Provincial. El monto de estas obras será de 2 millones 200 mil dólares, según el gerente de la sucursal Quito. Además afirma que estos proyectos se estarán ejecutando en los próximos días. El gobierno provincial de Napo hemos estado trabajando desde hace unos pocos meses atrás para impulsar dos importantes proyectos viales. Uno es el asfaltado de la vía Cotundo-San Francisco 20 de Mayo en el cantón Archidona, que tiene un monto aproximado de 2 millones 200 mil dólares. Y el otro, pues, es la construcción del puente sobre el río Ansu, en el cantón Carlos Julio Arosemena. Lo importante es que los dos proyectos están en un estado muy avanzado. Esto significa que ya contamos con una conformidad inicial del organismo multilateral que nos está facilitando los recursos para financiar estos proyectos a través del banco. Y muy próximamente tendremos ya la no ofrección definitiva del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el organismo multilateral que financia. Estos dos proyectos muy pronto van a ser una realidad para beneficio de los cantones de Archidona y Carlos Julio Arosemena, atendiendo necesidades muy básicas. Es decir, la gente necesita tanto del puente como de la vía para mejorar su movilidad, su desplazamiento. Conocemos que el puente va a ayudar, inclusive, a que muchos niños puedan, que muchos jóvenes estudiantes puedan transportarse ya en vehículos más grandes, ¿no es cierto?, que puedan cruzar el puente. Es decir, va a mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de la población. Y obviamente una carretera asfaltada. Y un puente también mejora la actividad productiva, la actividad comercial, la actividad turista. De esta manera que las autoridades de la provincia buscan el apoyo para nuestras comunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Quiero felicitar al señor prefecto por ese trabajo coordinado que venimos realizando conjuntamente entre las dos autoridades. Hace algunos meses atrás, el señor prefecto provincial había presentado el proyecto en el Banco del Estado para la construcción de un puente carrozable sobre el río Anso. Hoy acabamos de reunirnos con el señor gerente regional, el doctor Bayron Ruiz, y nos ha dado una noticia agradable. Este día lunes se aprobará ya a través del comité de crédito, se aprobará este proyecto y ha sido aceptado el financiamiento para la construcción de este mencionado puente, que está por un monto de 2 millones 200 mil dólares. Sinceramente hay que agradecer el trabajo de la señora gerenta Verónica Gallardo, del Banco del Estado, de nuestro amigo gerente regional, el doctor Bayron Ruiz, y todo el equipo técnico que viene trabajando en este tipo de proyectos que son emblemáticos y que va a servir de muchísimo para la ciudadanía del cantón Aruzemenatola, y en este caso también para el cantón Archidona, que va a ser beneficiado con una obra de asfaltado. Así que, noticias agradables para el cantón Carlos Julia Rosemenatola. Tendremos ya un puente carrozable muy pronto, que podrá facilitar el acceso de vehículos grandes, como volquetas, como buses, camiones, a las comunidades que se encuentran en el margen izquierdo. Inclusive podríamos tener acceso a la comunidad de Serena, que queda ya en el Tala. Una obra súper importante. Aparte de eso también tenemos que agradecer por el financiamiento del Banco del Estado.